Amores, televidentes, arrancó el tele matutino 11 y como todos los lunes doy gracias al señor que me presta la vida y la salud para hacer este trabajo tan gratificante, especialmente cuando se comparte con un público tan inteligente como el que nos sigue. Muy buenos días a todos, que tengan una semana llena de realizaciones, de logros y de mucha paz. Tenemos muchas informaciones, hoy es lunes 15 de julio del año 2024, Jacqueline Morel sigue de vacaciones descansando, nosotros hoy tenemos un paquete informativo, como invitado tenemos al economista Jonathan de Olio Puig, él es economista, es conferencista, es autor de muchos libros, él y su esposa Yaceta Siet viven en Santiago, es decir que él está en un taponcito quizás a los niveles del kilómetro 9 por ahí, es decir que va a llegar un poquito tarde. Tenemos también como invitado breve el abogado Tomás Baloy. No cabe duda que la noticia del fin de semana ha sido el atentado fallido contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump. Un atentado a mano de un joven, un niño de 20 años, porque para uno 20 años es un niño, Thomas Matthew Crocs, sin antecedentes, sin nada que los indique como parte de una conspiración, miren ahí la cara de un niño que tiene, buen estudiante, había sido premiado recientemente por sus buenas notas en matemáticas, pero sí con acceso a un R-15, porque resulta que en los Estados Unidos, con una identificación, usted compra un arma de guerra, y eso no ha habido manera de ponerle control, control, porque la industria del rifle es un lobby que aporta mucho a las campañas. Los republicanos son defensores a ultranza de que los norteamericanos tienen derecho a tener un arma de fuego. Y por eso usted ve de tiempo en tiempo un tipo que llega a un mall y le cae a tiro y mata a muchísima gente, o va a una escuela, o va a un lugar público, en ese momento se lamentan, y todo se queda así. En este caso es un muchacho que están investigando las razones, porque no parece que sea parte de una conspiración, muy mal tirador, porque él estaba en un edificio alrededor de 150 pies, en Pensilvania, y apenas le dio en el oído, sí lamentablemente mató a un ex jefe de bomberos, Coby Copperter, de 50 años, padre de dos hijas, y hirió gravemente a David Dash, de 57 años, y James Copenhaven, de 74 años, porque hubo ocho disparos. El servicio secreto, que siempre actúa de manera rápida, muy profesionalmente, esto le disparó y lo mató. Y protegieron al presidente, al expresidente y candidato. Pero definitivamente los planetas están alineados a favor de Donald Trump. Primero, porque a pesar de los casos judiciales en los cuales ha sido condenado, y en otros que nunca van a ser ventilados, ya eso solo era una mancha para un candidato presidencial. Pero entonces tiene la suerte que su oponente, el presidente Biden, es un hombre limitado mentalmente. Es un hombre que dio pena en el debate, por sus olvidos, por su incapacidad de aislar las ideas. Recientemente, en la reunión de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando se refirió a Zelensky, el presidente de Ucrania, lo confundió Dios el presidente Putin de Ucrania. Entonces, con un candidato así, usted va en coche. Pero además, esa foto, que hay quien dude, dice que es un montaje. No, es un buen fotógrafo que estaba ahí, que de seguro va a ganar el premio, que supo retratar el momento en el cual se lo llevaba, vamos a mostrarlo, se lo llevaba el servicio secreto, pero Trump levantó la mano y además se le veía la sangre en la cara. Esa foto solo ya le dio el triunfo a Donald Trump. Esa foto ya. Además, miren, con la bandera de los Estados Unidos y la mano levantada, diciendo fight, es decir, luchar, ya ganó. Si había dudas de que Trump iba a ganar ya con ese acontecimiento doloroso, porque murió un inocente, una persona de 50 años que el sábado en la tarde fue a ver a su candidato, estaba muy cerca y le tocó una bala, al igual que a otros dos ciudadanos. Trump está bien y se prepara para ir a la próxima actividad, que creo que es mañana, donde ya va a ser proclamado candidato presidencial por el partido republicano. Mientras en el partido demócrata lo que hay es partidarios pidiéndole a Biden que se retire, que se retire, pero no se va a retirar, porque si él se retira tendría que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos porque sería admitir que él no tiene las condiciones mentales para ser el presidente de la primera potencia, aunque es una potencia en decadencia. Y la mayor muestra de esa decadencia es que las únicas opciones que le presenta al país es un Donald Trump, que es un hombre anti-inmigración, anti-globalización, con ideas no muy democráticas, frente a un Biden disminuido mentalmente. Es decir, esa sociedad ha sido incapaz de en este momento parir un líder como lo hizo con la Gran Depresión que tuvo ahí a Franklin Delano Roosevelt, que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión y además lo condujo exitosamente en la Segunda Guerra Mundial. O después cuando tuvo, el país tuvo a un John Fitzgerald Kennedy, de un presidente joven, vigoroso, casi siempre todas las sociedades en los momentos críticos paren un líder. Los Estados Unidos en su momento de decadencia frente a China, estas son las únicas opciones que tiene el país, o Donald Trump o Joseph Biden. Por otro lado, yéndonos ya a la República Dominicana, al ámbito local, en el fin de semana hubo una actividad de reunión de los legisladores, los nuevos y los viejos del partido revolucionario moderno, y el presidente Abinader de nuevo volvió a aprovechar la ocasión para insistir en que se va a entregar la próxima semana la reforma constitucional y él añadió que él va a incluir un transitorio que no le permitirá seguir más allá del 2028, porque la oposición no cree, no cree en que el presidente se va a retirar. Lo del transitorio no es la primera vez. Ya en el 2015, cuando el presidente Danilo Medina logró modificar la Constitución, porque la Constitución del 2010 establecía un periodo y usted no podía reelegirse, lo saltaba y volvía. Entonces, él aprobó dos periodos y nunca más, pero para garantizar que él no volvía, hizo el siguiente transitorio. En el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, es decir, Danilo Medina, nada más faltaba decir Danilo Medina, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo, ni en ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Eso fue un candado, eso fue un transitorio, eso era lo que impedía que Danilo Medina se postulara en el 20. Pero cuando estaban en los afanes de modificar la Constitución, era quitar ese transitorio. Quitando ese transitorio, ya Danilo Medina tenía luz verde para postularse en el 20. Una historia muy reciente, recordemos las marchas que hizo Leónel Fernández en el Congreso, las mismas que hizo Luis Abinader, hasta que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pence, lo llamó por teléfono. Y lo convenció de que dejara eso así. Y entonces ahí vino lo de Gonzalo Castillo, lo del fraude en octubre, la división del PLD y su derrota, y su caída estrepitosa hasta llegar a un 10%. Es decir que un transitorio también puede ser modificado, salvo que el candado que dice el presidente sea de una magnitud tal que se requiera de una mayoría muy grande en el Congreso, que él la tiene, porque el presidente Abinader tiene las tres cuartas partes de la matrícula del Congreso. Quizás podría ser un referéndum el candado, pero el referéndum es usted convocar al pueblo y que el pueblo diga sí o no quiere modificar, en fin. Faltan pocos días para ver de qué se trata la reforma constitucional, que el presidente luce más empeñado en esa reforma que en la fiscal, que es la que está caliente, que es la que más controversas y opiniones y propuestas ha suscitado. Por otro lado, en el caso del PLD, la cuestión está caliente, si se quiere, confusa. Decía nuestra amiga de la periodista Janessa Espinal, que a Daniel Omedina le diga que él es al revés, cuando él dice sí es no, y cuando dice no es sí. Porque cuando él dice no me voy a postular, ni tampoco el secretario general, todavía ayer Charlie Mariotti decía que él mantiene eso. Pero que resulta que, por lo bajo, sus simpatizantes comenzaron a buscar firmas con la finalidad de que él se mantuviera en el puesto. Vimos la semana pasada que otro sector, encabezado por Carlos Amarante, Baré, José del Castillo y otros más, hicieron una rueda de prensa diciendo que favorecían el retiro de Daniel Omedina, porque eso contribuía a la renovación y ahora los han catalogado hasta de traidores. Entonces uno se pregunta, bueno, Daniel Omedina no se va a postular, ¿qué va a hacer? Va a ser proclamado. Y va a seguir al frente del partido. Por otro lado, finalmente, finalmente, la Cámara de Diputados va a convocar, va a convocar a vistas públicas, qué bueno, con el tema del Código Penal, porque hay muchas observaciones a lo que se aprobó en el Senado y a lo que se aprobó en primera lectura sin lectura en la Cámara de Diputados. Obviamente, siempre va a haber observaciones del lado de lo que aspiran que se incluyan las tres causales, pero las tres causales no pueden ser incluidas. El aborto no puede ser incluido porque que la Constitución, en su artículo 37, dice que la vida se respeta desde la concepción, es decir, de que se une el óvulo y el espermatozoide hasta, 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 la muerte. Entonces, tienen que cambiar la Constitución para poder incluir el aborto en las tres causales. Hay otros elementos que, que ha llamado la atención, que, por ejemplo, disminución de la pena cuando es el esposo que viola a la esposa. Sigue siendo una violación que sean esposas. Esos son puntos que pueden ser tratados y que pueden ser arreglados. Claro, no hay tiempo porque la semana que viene vence la legislatura. dudo mucho que puedan haber vistas públicas, que pueda haber un informe, una aprobación de la Cámara de Diputados, envío al Senado y aprobación. Se cae de nuevo el Código Penal para el próximo, para el próximo, la próxima legislatura. Vamos a comenzar en lo que llega Jonathan de Olio Puig con el doctor Tomás Valoy Cordero, él es del Frente de Abogados Peñagomistas. Así que vamos a conversar con él en unos minutos, especialmente con el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, con el tema del Colegio de Abogados. Nos vamos a comerciales, volvemos inmediatamente.